Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del futuro McLaren híbrido enchufable que revela su diseño a través de estos bocetos de patente y bueno, como sabemos el esperado automóvil super deportivo que va a tener un bloque híbrido tipo V6 enchufable o sea, híbrido enchufable va a abrir una nueva época en esta compañía automotriz que está cada vez más cerca y ya se puede conocer el aspecto final y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos la compañía automotriz McLaren introdujo la tecnología híbrida en el año 1013 con su máquina P1 una tecnología que llegó a ser mucho más optimizada con su reciente modelo llamado Speedtail sin embargo, el siguiente paso natural de esta marca automotriz convertido en un secreto a voces ya era democratizar la electrificación dentro de su gama creando un nuevo super deportivo híbrido enchufable que ya si fuera un modelo 100% de producción en serie lejos de las exclusivas, lejos de las exclusivas máquinas Ultimate Series bueno, hace ya cuantos unos meses se pudo ver una unidad de pruebas de este futuro modelo precisamente bajo la carrocería del 540C que posteriormente en su carrocería definitiva está completamente camuflada bueno, ahora después de la reciente presentación de los primeros detalles oficiales de la mano de la compañía automotriz de Walking será el primer híbrido enchufable de la historia en esta marca británica bueno, y ahora vuelve a aparecer con el que parece ser el aspecto final el aspecto definitivo gracias a la filtración de unos bocetos de patentes registrados en China por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que parecen encajar con lo visto hasta estos días con sus diferentes apariciones cada vez menos camuflados bueno, etiquetado por la propia compañía automovilística con sede principal en Walking como su próximo superdeportivo híbrido de alto rendimiento es decir, High Performance Hybrid o HPH este mismo automóvil se va a colocar dentro de la gama a medio camino entre los modelos GT y 7200S de hecho, incluso de manera estética comparte rasgos de estos dos vehículos así como lo demuestran ciertos detalles de una carrocería que muestra algunos rasgos familiares con la forma de sus faros que están completamente descubiertos a medio camino entre la máquina 7200S o Speedtail o sus espejos retrovisores su doble tubo de escape elevado o su anchura o también posee dos entradas de aire detrás de las puertas con un diseño que finalmente es algo distinto a la de la máquina GT bueno, donde empiezan a llegar las diferencias es a la hora de hablar de su chasis si es que este vehículo va a estrenar un nuevo chasis con fibra de carbono de la compañía McLaren conocido como McLaren Carbon Lightweight Architecture que ya, del cual yo ya les hablé anteriormente y que fue creado específicamente para instalar nuevas mecánicas electrificadas y tecnologías de última generación manteniendo al mismo tiempo un peso bastante contenido y un rendimiento de alto nivel este nuevo chasis va a estar acompañado acompañado como ya apuntaban cada rumor de un nuevo tren motriz híbrido enchufable que va a contar con un bloque biturbo tipo V6 y que según los datos que se manejaba que se manejaba desde el medio autocar en ese momento va a contar con autonomía eléctrica 32 kilómetros en cualquier caso desde la firma automotriz aseguran que va a ser suficiente para realizar sin ningún problema los trayectos del día a día bueno, y esto es lo que señala Fleetwood con esta publicación tenemos experiencia en sistemas híbridos con automóviles como el P1, P1 GTR y Speedtel y esa receta de ofrecer un automóvil que pueda ser verdaderamente eficiente y emocionante para conducir siendo nuestro objetivo y bueno, y eso fue lo que dijo que ven que oportunidades con los híbridos en términos de par instantáneo llenar los huecos de la curva de potencia bueno, el ya mencionado Fleetwood señaló en ese momento la cuestión del la cuestión del peso extra por las baterías que no va a ser ningún problema en esta máquina deportiva porque según han asegurado los ingenieros de la compañía de walking consiguieron recuperar la gran mayoría de ese déficit según explica ahora en el comunicado de la marca McLaren este modelo va a ser el resultado de todo lo que se han hecho y aprendido hasta el día de hoy bueno, y esto también es lo que dicen para nosotros la ligereza la tecnología híbrida de alto rendimiento van de la mano para lograr un mejor rendimiento y vehículos más eficientes eso es lo que explica ese mismo comunicado nuestra experiencia en la fabricación de compuestos ligeros y fibra de carbono combinada con nuestra experiencia en tecnología de baterías de vanguardia el sistema de perfusión híbrido de alto rendimiento nos coloca en una posición ideal para ofrecer niveles sin concesiones de conducción electrificada de alto rendimiento que hasta ahora simplemente eran inalcanzables bueno, en las primeras apariciones de este modelo se pudo echar un vistazo a su cabina donde había una pantalla rectangular en el cuadro de instrumento digital que ya dejaba una curiosa pista sobre el aspecto que tendría esta nueva máquina McLaren bueno, y si bien se realiza un poco de zoom a esta imagen de la sección interior y si hay que detenerse en el ya mencionado en el ya mencionado tablero de instrumentos se puede anticipar que lo que parece ser es el diseño de una nueva máquina híbrida de la familia Sport Series de esta compañía automovilística su estilo está influenciado por su hermano mayor el modelo 720S aunque la baja resolución no impide le impide a cualquiera seguir descubriéndolo en la zona derecha del tablero aparecen dos medidas dos medidas en la autonomía restante tal vez uno haga referencia al modo de funcionamiento eléctrico y el otro al rango de uso de uso de el del profulsor de combustión bueno en un principio se pensaba que este que esta primera esta primera máquina híbrida enchufable de McLaren formaría parte de la de la cama Sport Series sin embargo la compañía automotriz con sede principal domiciliada en Walking habla que este nuevo modelo como nueva generación de automóviles super deportivos que va a abrir una nueva era dentro de la de la firma automovilística hasta el punto que el nombre McLaren Sport Series va a morir en el recién con el reciente 60 620 R para acto seguido dar paso a este primer a este primer automóvil híbrido de McLaren de producción en serie que se va a lanzar durante la primera mitad de 2021 bueno esta este automóvil además va a cumplir un papel clave a la hora de responder a las exigencias presentes y futuras del gobierno de Reino Unido a nivel medioambiental que tiene como objetivo prohibir la venta de nuevos automóviles de combustión incluso híbridos para 1032 bueno una fecha que si bien Fleetwood está demasiado cerca para hacer una transición a lo eléctrico adecuada pretenden cumplir con un primer modelo totalmente eléctrico que va a llegar incluso antes de ese año 1032 y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.